Quiquín se descuida Pumas, porque Pumas está distraído. Está distraído en el corte. Te hace el movimiento. Pablo Aguilar, que sabes que te va a ganar en el primer palo, reacciona tarde, cuando reacciona tarde, abre los brazos y por supuesto ahí Nico Castillo termina haciendo el pelo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y cómo se pican, ¿eh? El pollo y Cecilio se están picando. Bueno, vamos a ver, Cecilio Domínguez. Listo el panaguayo, surgido del Sol de América. Listo el panaguayo, se está listo para pegarme en el primer palo. Pum, get loud, and everybody shout. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Oh, 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 oh.